Sean todos bienvenidos a un nuevo video señores, en esta ocasión vamos con la tercera parte Y pasó lo peor en el capítulo pasado, hemos perdido absolutamente a todos nuestros dinosaurios Intenté hacer lo más que pude, tuve esta espada que es una espada super fuerte Y aún así no fui lo suficientemente fuerte como para poder proteger a mis dinosaurios Todos murieron, absolutamente todos y cada uno de ellos Voy a tratar de mejorar lo más que pueda, conseguir recursos y hacer otra casa donde pueda mantener a salvo a mis dinosaurios Pero bueno, aquí viene uno de estos, cuidado, vamos a acabar con él ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees? ¿Me robó? Me estaba robando, ¿verdad? Sí, me estaba robando este canalla, se estaba llevando mi carne cocinada Bien, hay que comer, rápido comemos Es que mi personaje tiene muchísima hambre, ¿es verdad? Bueno, y ahora ya tomé un poco de agua, así que debería devastar por un momento Vamos a ponernos al corriente señores Necesitamos hacer un borrón y cuenta nueva, no podemos seguir viviendo en el pasado Mis dinosaurios ya no están conmigo, pero bueno, ellos hubieran preferido que yo siguiera Y no que me lamentara y me muriera sin hacer nada, ¿verdad? Bueno, por lo menos pude recuperar mi armadura Ahora sí, vamos a ver qué cosas son las que tenemos por aquí y vamos a empezar a cambiarnos de casa ¿Acaso aún recuerdo lo que significa esperanza? No estaba seguro de si aparecerías Las probabilidades son cada vez mayores Creo que he perdido la fe Mientras ellos se hacían más poderosos Debes encontrarme Todo depende de tu supervivencia Domina este mundo Busca aliados entre sus diversas criaturas Mejora tu fuerza y tus habilidades Explora este lugar tal y como yo hice en su momento Reúne las piezas y encuéntrame, superviviente Puede que solo tú seas capaz de hacerlo ¡Wow! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Y eso? ¡Estuvo loquísimo! No me esperaba esto al morir ¿Qué acaba de pasar? No lo sé Volví por mi loot y seguí Pues tengo que buscar Kitina y no sé cómo obtenerla Matamos varios dinosaurios, pero no encontraba el correcto Hasta que en la noche encontré Kitina ¡Al fin! Regresé a casa y con la Kitina completé los materiales para hacer la montura de mi tortuga Pero fuera de casa vi algo Ok, amiguito, quédate ahí Todavía no es suficiente Pero creo que con esto podría lograrlo Tengo que dejarte inconsciente Lo siento, amigo Lo siento ¡Uh! Bien, pudimos ¿Qué era lo que necesitábamos para el Teranodon? ¿Era carne? ¿O eran vallas? No lo sé, lo voy a dejar ahí todo Va a ser complicado poder tamear este Teranodon, ¿eh? Bueno, vamos a ver si de pura casualidad ya tenemos todo el cemento Sí, ya está Ya tenemos todo lo que necesitábamos Ya solamente necesitamos fibra Eso será fácil Había un dinosaurio que me daba un montón de fibra con cada... ¡No lo pude tamear! ¡No, amigo! Bueno, no se quiere ir Eso es bueno Te va a doler, amiguito Pero descuida Podemos tamearlo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, bien! Comió muy rápido Perfecto A lo mejor sí podríamos tamearlo Bueno, por lo menos ya conseguimos lo necesario para poder hacer la montura del Carbonemis Así que vamos a fabricarla Ya tenemos la montura del Carbonemis Sí, ya de montar Aquí está Vamos a agregarte mucha más salud ¡Wow! Mira nada más cómo le cubre todos esos picos ¡Wow! Con este Dino podía conseguir vallas de forma rápida Pero lastimosamente no farmea piedra No puede ser Subí de nivel nuevamente Aprendí a hacer balas para la pistola y algunas cosas más Mientras caía la noche ¡El Teradrón al fin es mío! ¡Sí! ¡Se llama Esther! ¡Bienvenida a la familia! Lo siguiente era hacer la armadura de Kitina Así que fui a buscar más Aunque en el camino se me ocurrió una mala idea ¿Podremos cambiar a uno de estos? ¡Wow! Me va a matar de solo un pisotón, ¿eh? ¿Pero se podrá? No me va a alcanzar nunca Aquí donde estoy no me alcanza ¡Ay! Pero sí me da colazos, ¿eh? ¡Ok! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No hay que dejar que se escape! ¡No! ¡No se va! ¿Como que intenta llegar hasta donde estoy yo? ¡Wow! ¡Está grandote! ¡No! ¡Se me acaba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es malo! ¡Uy! ¡Me empezó a pegar! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Viene tras de mí! ¡Señores! ¡Ayúdenme! ¡Oh! 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 ¡Esto es muy malo! ¡Ah! ¡Y viene un ave ahí detrás! ¡Perdóname, amigo! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Lo siento! Quería probar a ver si podía, pero no! ¡No puedo! ¡Es imposible! Bueno, a lo mejor sí se puede, pero no puede ser. Lo peor del caso es que me gasté mis flechas tranquilizantes. ¡Ahí viene este pájaro horrendo! A ver, amigo pájaro, por favor. ¡Compañero! ¡Ja! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, compa? ¡Salí vivo! Recuérdenme no hacer eso con los dinos grandes. En fin, subí de nivel y aprendí a hacer la silla del teranodón, pero necesito buscar los materiales. ¡Vamos allá! Conseguí piel con diferentes dinos, dame un parasaurio y lo nombré a Samuel. ¡El Parasamuel! Me ayudó a explorar más allá. Es una nueva zona que no había explorado. ¡Wow! Esa cosa es como las chiquitas, pero gigantesca, ¿no? Mira si allá significaría morir. ¡Wow! Tal vez podamos eliminarlo, pero no. No, está muy difícil. Se ve muy feo, vámonos. Creo que ha llegado el momento de regresar. No he encontrado esas cosas que dan Kitinal desafortunadamente, pero creo que está bien. Tenemos un parasaurio, así que vámonos de regreso. ¡Otro megalodón! ¿Estará vivo? Bueno, vamos para allá. Nos va a dar carne de primera calidad y eso puede ser bueno. Sí, debería de estar muerto. La pregunta es, ¿qué lo mató? No parece que esté muerto. ¡Wow! Ok, Sam. Ten cuidado, no te acerques. Vaya, pero qué fallo, ¿eh? Este megalodón no está muerto. ¡Sigue vivo! ¡Wow! ¡Wow! Maté. ¿Tiene patas? ¡Wow! Sam, era Sam. Sam, ¿qué haces ahí? ¡El megalodón tiene patas! A ver, vamos, vamos, vamos. Pescado de primera... Veamos. ¡Oh, colmillos! Diente de megalodón. Vale, pues me lo llevo. ¿No me dio carne de primera calidad? No, la última vez sí me habían dado carne de primera calidad. Seguí subiendo niveles, aprendiendo crafteos y buscando quitina, pero no es nada fácil. Intenté domesticar un Triceratops, pero salió un poco mal. No pude hacerlo, pero al fin encontré quitina. Así que volví a casa y fabriqué una pechera y un casco. Así seré más fuerte contra los dinos. ¡Wow! Y acabamos de crear dos piezas nuevas de armadura. Nos ponemos el casco y nos ponemos la pechera. ¡Wow! Y ahora sí, ¡wow! En teoría deberíamos de poder resistir un poco más, ¿no? Por lo menos esto ya se va viendo mucho mejor. Ahora ha llegado el momento de cambiarnos de casa. Así que vamos a tener que ir por mucha madera y vamos a tener que empezar a llevar cosillas de aquí hacia arriba. Quiero vivir allá arriba. Allá arriba me gustó mucho la vez que fui. Sí, así que bueno, hay que prepararnos para poder empezar a ir. Pues ya está, ahora sí ya solamente sería cosa de ir por madera. Yo creo que sería bueno irme en un dinosaurio. ¡Vamos, Samuel! ¡Vamos! Es hora de conseguir madera como si no hubiese un mañana. Así que eso hice durante mucho tiempo y cuando tenía suficiente para empezar, construí cimientos en el suelo. ¡Ya tenemos nuevo lugar para construir! ¡Vamos por más madera! Pero de repente vi algo. ¡Ah! Creo que es esa cosa la que... ¡Wow! ¡Déjenme! ¡Adiós! ¡No! Pensé que me mataban. ¡Hormiguitas! ¡Déjenme en paz! Eso sí estuvo feo, ¿eh? Bueno, tengo un nuevo nivel disponible. No pasó nada, así que seguí construyendo mi nuevo hogar. ¡No me van a detener! Ahora que ya habíamos encontrado por fin dónde vivir, decidí ir al bosque para cortar algunos árboles. Mientras que la madera que iba recolectando la dejaba en Sam. De esa manera podía continuar recolectando más cosas para craftear lo necesario para hacer mi nueva casa. Así pasé un tiempo haciéndolo mientras iba subiendo de nivel y aprendiendo nuevos engramas. De hecho, también aproveché para aprender a hacer una escopeta. Luego de eso, hice unos cimientos y amplié un poco más lo que ya tenía. Fui por un poco más de madera e hice unos armarios. De momento, los coloqué para ir dejando todo lo que fuera recolectando durante estos días. Ahora ya era momento de ir haciendo algunas paredes y empezar a colocarlas en la casa. Ya más o menos había pensado cómo la iba a hacer, por lo que dejé espacio en uno de los lados para poner unas escaleras, pues quería hacer una casa bastante grande. Ahora solo faltaba poner piso, por lo que puse techo, pues parecía ponerse correctamente. Ya luego veremos si funciona bien. Bueno, ahora sí había llegado la hora de cambiar los armarios, por lo que los destruí y los cambié a un lado de la escalera. Puse las paredes de encima e iba a poner más ventanas, pero se me acabaron los materiales, por lo que fui al bosque nuevamente para recolectar más madera y algunos recursos para poder craftear más ventanas. Como ya habían pasado varios días, fui al lago a tomar un poco de agua y aproveché para conseguir algo de pescado crudo. Ya con todo listo, puse el marco para la puerta de la casa, las ventanas en prácticamente todo lo que faltaba de las paredes y unas escaleras, ya que la casa había quedado un poco alta y ya solo faltaba la puerta. Ahora sí, la base de la casa estaba lista. Con esto, ya podía hacer una hoguera y dejar el pescado cocinando, pues pronto comenzaría a darme hambre. Aunque, bueno, nuevamente los materiales se me terminaron, por lo que fui a recolectar más. Luego de eso, hice techos inclinados para ponerlos en el frente de la casa. Como esta casa sería más grande que la otra, me pareció buena idea tratar de hacer una chimenea, por lo que fui a conseguir lo que me faltaba y la crafté. Busqué un lugar donde no estorbara y no se veía tan mal. Luego fui a mi antigua casa para tomar todo lo de los cofres y llevarlo a la nueva casa. Ya que estos días ha estado lloviendo, quise aprovechar e hice un depósito de agua. Crafté un grifo y algunas tuberías. Puse una tubería de intersección y encima el depósito de agua. Bueno, al menos por ahora esto ya estaba listo. Faltaba simplemente que lloviera y pusiera los cultivos. Por el momento, quería terminar la casa, pero el hacha se me rompió por lo que tuve que conseguir algunos recursos y repararla en la mesa de herrería. Gracias a que subí algunos niveles, aprendí a hacer una pistola y armadura de metal, la cual considero que será mucho mejor que la de quitina. Con lo último que me quedaba de madera, hice algunos techos y los puse para cubrirme de la lluvia. Bueno, por el momento todo se ve muy bien, pero aún nos falta bastante, por lo que fui al bosque y traté de conseguir toda la madera que pude. Ya con todo esto, por fin pudimos terminar de poner el techo para el segundo piso. Vale, pues ahora sí, señores, ya tenemos prácticamente casa. Ya nada más nos faltará por ahí un pequeño detallito, pero ya es cosa de nada. Voy por un poco de madera, la trevino y ya está. Al menos el primer piso ya quedó, el segundo piso lo vamos a estar haciendo a lo mejor en el siguiente capítulo o probablemente fuera de cámaras, no estoy muy seguro, pero lo vamos a estar haciendo entre este y el siguiente capítulo, ¿vale? Ahora hay que enfocarnos en los cultivos porque la verdad la última vez quise enfocarme y no había podido hacerlo. Yo creo que sí vamos a conseguir material para hacer otro depósito de agua. Yo creo que voy a poner unos cuatro, ¿eh? Dos aquí, sí, 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 otros dos por acá, conectamos las tuberías y hacemos el invernadero. Sí, me parece que sí. De hecho, el invernadero no sé cómo se hace, la verdad, te soy honesto, no tengo ni idea, pero ahorita vamos a descubrirlo, ¿ok? Huerto grande, en teoría este debería devastar, necesito madera y piedra. Conseguí lo necesario y fabriqué mi primer huerto. Es igual de grande a un cimiento, pero también construiré el invernadero, eso nos llevará mucho tiempo. También necesitaba unas vallas para alejar a los dinos agresivos, así que iré por mucho material. Conseguí piedra y madera y empecé a trabajar con las vallas, pero no tengo idea de cómo funcionan, ya lo veré después. Mientras tanto, fui por muchos, muchos, muchísimos materiales, pues necesito construir estructuras de piedra y objetos. Conseguimos metal, hice un horno y dejé que se fundiera para obtener muchos lingotes de metal. Construí más huertos grandes y algunas tuberías. Ahora sí, podemos empezar con los cultivos. ¡Perfecto, amigos! Pues ya quedó. Vaya, vaya, vaya que estuvimos haciendo muchas cosas estos días. Bueno, principalmente recolectando recursos. Yo creo que voy a cambiarle cuántas cosas se necesitan para craftear cada una de estas cosas porque la verdad ¡wow! Sí que gasto demasiados recursos. Tenemos por aquí cimiento de piedra que creo yo que le va a dar una vista mucho mejor al huerto de lo que podríamos conseguir de otra forma, ¿verdad? Veamos, este lo vamos a dejar en medio. Ajá, aquí más o menos. A ver si me sale como yo tengo pensado hacerle. Ok, vamos a poner otro justo aquí al lado. Muy bien. Y el otro queda perfecto. Vale, vale, vale. Va a quedar algo alto pero está bien, no pasa nada. Bueno, ya nada más me faltarán algunos cuantos cimientos de piedra más pero con estos creo que podríamos ir empezando. Y ahora tenemos los huertos por aquí. Bueno, pues los huertos los vamos a estar poniendo justamente por aquí. Voy a tener que poner una pared solo para asegurarme de que quede bien. Ajá, veamos. Sí, sí puedo. Ok, perfecto. El huerto debería de quedar para que alcance cerrar esto bien. Aquí, más o menos. Sí, creo que queda bien. Ahora recogemos la pared. Bien, pues ponemos los siguientes tres huertos. Están quedando un poco chuecos pero creo que no pasa nada. Ay, ya vi cuál es el problema. Ok, ya vi. Ya vi dónde la regué. Bueno, 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 para hacer un primer intento creo que no ha estado tan mal aunque realmente quedó con resultados un poco desastrosos. Tanto así que pues no. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Necesitamos ir viendo el tema de las tuberías. Esto se supone que es para sacar agua pero no estoy muy seguro si también se usé aquí. Aquí, a final de cuentas va a sacar agua. Sí lo está agarrando, ¿eh? Ok, a ver, entonces vamos a intentar con la siguiente tubería, ¿no? Esta tubería vertical. Ahí está, perfecto, ya quedó. Ya nada más tendríamos que poner las tuberías normales. Las ponemos justamente aquí por encima y aquí ponemos otra tubería. Perfecto. Y de esa manera queda más o menos en medio de todo. Ok, vamos a ver, ponemos el grifo aquí y ya está. Ya empieza a caer agua. Wow, se vació muy rápido, ¿no? Agua 0 de 10, 0 de 200, 0 de 200. Wow, se acabó muy rápido. Esto probablemente fue una mala idea. Tal vez haya agua aquí abajo. Vamos a ver. Sí, hay agua ahí abajo pero es el pantano si no estoy mal. Va a ser complicado traer una tubería hasta acá. Pero parece ser la única opción. Bueno, no importa. Ya nada más necesito conseguir fertilizante y algo para sembrar. No encontré las papas. Había unas papas pero ya no las... Ah, aquí las... No, semilla de valle estimulante. No, esas no son las papas. Bueno, más o menos ahí empecé a hacer los cultivos y todo. Ya va más o menos quedando. Por lo menos ya sé mejor que antes. Ya nada más hay que ver el tema de la siembra. El efecto invernadero parece que también es necesario. Ya hicimos lo que necesitamos pero el problema con el invernadero es que necesita cristal y el cristal no sé cómo obtenerlo. La verdad no sé de dónde lo saco. Pero bueno, seguiré investigando más respecto a ese tema para ver exactamente cómo es que se hace. Hay una última cosa por hacer antes de terminar con este capítulo, señores. Prácticamente... Ah, me atacó. Sí, ya decía yo que no podía confiar en ellos. En teoría ya me alcanza para hacer una de las cosas más épicas que podemos hacer hasta el momento y es la armadura de metal, señores. En teoría podemos hacerla toda si no estoy mal. Fabricamos lo de las manos, las botas, la pechera, el casco y pues parece que las revas no me va a alcanzar. ¿Qué necesito? Ah, el metal. Me faltó un poquito más de metal. Vamos a ponernos todo lo que ya hice. Yo creo que con esto me va a empezar a dar más calor, ¿no? Bueno, no lo sé, la verdad. ¡Guau! Armadura de metal, señores. Ya tenemos armadura de metal, espada de metal y bueno, por último, fuimos a conseguir un poco más de metal para completar mi armadura. Así que pusimos el metal en el horno para obtener los lingotes. Bueno, mientras esperamos a que todo ese hierro esté completamente listo, vamos a ir por nuestros dinosaurios. No quería hacerlo porque todavía no tenía dónde guardarlos, pero yo creo que ya sería buen momento para llevárnoslos. No se me hace bueno dejarlos aquí todo el tiempo. Vamos, Emilio, sígueme, pero por favor, no dejes que nadie te ataque. Vamos, Esther, descuida, todo va a estar bien, así que no te preocupes. Vamos, Emilio, Emilio va todo a por, eh. ¡Abráos! ¡Vámonos, Sinos! Ha llegado el momento de continuar con nuestro camino. Lamentablemente no pudimos conseguir la quitina que sería para el Teranodón, pero bueno, en el siguiente capítulo haré todo lo posible por conseguir toda la quitina que necesitamos para hacer su silla de montar. También trataremos de hacer la pistola y por fin podremos irnos a explorar un poco más. Necesito ir ya a alguna cueva, no sabemos qué podemos encontrar ahí, así que sería buena idea ya empezar a investigar. De todos modos, ya tengo mi armadura de metal, ya tengo prácticamente todo lo que necesito para poder aventarme un poco más a lo desconocido, ¿verdad? A descubrir estas tierras, a saber qué más hay. Pero bueno, ya todo eso lo estaremos haciendo en el siguiente capítulo, ¿ok? Ya ahorita lo único que quiero es esa armadura de metal completamente terminada, ¿ok? Pequeño amigo Teranodón, ven, acércate un poquito más, Teranodón. ¿Dejar de seguir? Pero no te vayas hacia arriba, ¿por qué? ¿A dónde vas? Bueno, en algún momento va a bajar. ¿Emilio? ¿Y dónde está Emilio? ¿Emilio? No, Emilio, se quedó atrás, Emilio. Me parece que se habrá quedado atorado por aquí, ¿verdad? Sí, aquí se quedó atorado. No, Emilio, ¿no puedes subir acá? Sí, sí puedes. ¿What? A ver, Emilio, tampoco es como que vaya muy rápido, ¿eh? A ver, ¿y si voy en él? Métele segunda, Emilio, métele segunda. Emilio, no le metes segunda. Bueno, Emilio, creo que vas más rápido si yo voy caminando, ¿verdad? Un dodo. ¿Podía tamear a los dodos con comida aquí? No. Ahí está, quedé inconsciente. Muy bien, pequeño dodito, pues tú vas a ser el nuevo integrante de la familia. Muy bien, tú serás Dodín. Ay, Dodín segundo o Dodín tercero, no recuerdo, perdóname Dodín. Muy bien, pues antes de morir, vámonos. Ha llegado el momento. El dodo va corriendo todo, miren, el dodito. A ver, Dodín, what the fuck. No, Emilio, no me deja ver a Dodín. A ver, Emilio, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Ah, no, ahorita sí ya viene más tranquilo, pero luego empieza a correr bien chistoso. Ya sé que nos le estamos pasando muy bien, pero si no me doy prisa me voy a morir. Y comemos. Perfecto, en teoría se supone que esto ya debería de estar. Pues ahora sí, nos hacemos las grebas y con eso tenemos la armadura completa de metal. Ahora sí, señores, armadura completa de metal. Ya llegamos hasta este punto. Uy, y más fertilizante, buenísima. Dejamos todo el fertilizante por aquí y prácticamente con eso ya estaría todo terminado. Pero bueno amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado, te lo hayas pasado muy bien. Recuerda que si te gustó deja un poderoso like, suscribir... ¿Perdón? ¡Ay amigo! Tengo que esperar a terminar de grabar para hacerlo. A ver, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó compa? Lo siento. ¿En qué iba? ¡Ah sí! Suscríbete y activa la campanita porque eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, sin más, ya me despido. Final Play, nos veremos hasta el próximo video. Adiós. Bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!